y ya estamos comenzando el programa de hoy un programa divino mucha pintura que sé que les encanta así que vamos a arrancar rapidito para que ustedes puedan ver todo lo lindo que tenemos manos a la obra punto tv nuestro sitio tienen vídeos paso a paso y todo todo para que puedan pintar hacer manualidades hacer cosas muy creativas y lindas con las manos y estoy con silvita monquelos que es un día especial porque viniste con tu mamá mi mamá con mafalda mira ya subía el país la foto de las tres divina que nos está viendo ahí le doy un beso enorme ahí está después muestro la foto que la vieron en el país un amor tu mafalda vino mi mamá festejar su cumpleaños conmigo y bueno yo el día de la madre tuve que ir al sur que por cierto te manda puerto deseado todo un amor que lindo la gente es un encanto te quiere mucho decir nosotros desayunamos con el vino a las 8 y si no no te quieren muchísimo están con muchas ganas de verte o sea que dales un beso enorme sí vamos a estar y a poquito voy a ir viajando viajando me encantó viste está muy bueno que se usa muy ahora sí puse este un poco de transferencia con el líquido de transferir y después hice una flor que quiero que la hagan porque es re re contra fácil muy fácil y ahí estamos entonces voy voy a trabajar primero este lo que quiero explicarles es que yo le di un color de blanco antiguo a la base que es madera y después ahora para apurar un poquito para que puedan ustedes ver más le di una base de óleo blanco con un pincel plano nada más y dejé para ayudarme porque recuerden que yo no dibujo entonces porque lo transfería al diseño entonces voy a hacer una doble carga con este pincel angular yo uso estos pinceles de mango blanco que tienen una ser este una ser aunque sintética me responde al óleo una de las cosas que quiero ver es que acá está hecho el degrade en la paleta una vez que yo lo tengo acá voy a venir a la flor no se trata fíjense qué fácil chicas es ubicar sólo el color ni siquiera estoy haciendo ninguna pincelada o sea que lo van a disfrutar un kilo y dos pancitos ahora de acá voy a traer de cómo dirección o la pincelada y le doy con el mob y le doy el movimiento este color es este bordeaux permanente es muy muy lindo siempre tengo la doble carga y recuerden un secretito para esto es que tienen que poner el pincel el angular el más la ancho que pueda que quepa en el en el lugarcito para que yo tenga posibilidad y este es un 18 18 son los pinceles como más grandes exacto así van a ir trabajando obviamente que los más chicos va a ser más chicos pero quiero mostrarles estos pétalos grandes como quiero que vayan por el borde del diseño y ven pongan pintura estos óleos tienen que son muy cubritivos este color es bastante cubritivo voy mucho a la carga no me pro y le doy todo el movimiento que quiero y como ya tiene ven que la base ya tiene óleo ven como se resbala como si fuera que estoy patinando el recón cholis ahí mira y voy a hacer por ahí este otro pétalo acá porque quiero que vean que para las partes grandes como cargo mucho lo más acostado el pincel y acuérdense chicas cuando no quieren caminar como yo que camine el pincel él camina bien ahí va entonces a esto de que fácil yo lo que voy a hacer es desde acá voy a traer ves y estiro y con eso le doy todo el movimiento al pétalo ves que fácil que es toda la historia siempre va a ser en esto que parece mucho más difícil de lo que es pero fijate como queda en las pinceladas acá voy a usar un pincel chiquitito más un poquitito más chico porque quiero no salirme de esto ve que estoy caminando camino 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 y ahí están más fácil la carga tiene que con el óleo tiene que cargar más seguido tenés que cargar un poquitito más seguido en este caso porque fíjense chicas que yo estoy dejando pintura acá para después moverla con el con el mob entonces y a ver lo que aprendí a hacer ahora acá de contramano si capo en este programa todos aprendemos algo ahora ya ves antes que me rete el director de cámara aprendí porque tapaste con la mano por eso de eso ya está mirando la tele te aviso por de eso mismo está mirando la foto que divina que salió es divina es divina una cosa divina la foto ahí está estamos bárbara a vos vos querés ver mira qué divina la foto sale azul en la tele pero cuando la vean en facebook así tiene que ver ahora qué genio que sos más falta es un genio bueno voy a mostrarle un secreto con la hoja aquí así rápido era un recreo era un recreo en que acá tengo verde vejiga base cuando sé que está bien en la madera cuando mi pincel se desliza fácil yo uso estos que tienen viste los pelos cortitos de salida corta porque eso me ayuda a sentir qué cantidad de óleo tengo ahí ahora estoy poniendo un poco de gris de página porque quiero mostrarles un truco rápido para hacer un una hoja doblada ves que ahí le puse la sombra y entonces yo lo único que sé siempre que a mi mayor sombra para hacer una luz voy a tener que ir pegada a la sombra y ahí hace de una chicas de una y después van a hacer un poquitito yo acá puse un poco de verde van a poner mitad del pincel en uno y en otro y acá costura a ver que esta máquina de coser es maravillosa es todo lo que voy a trabajar con un angular un poquitito más chiquitito y voy a hacer acá el centro voy a trabajar acá con esta parte de atrás del angular hago esto acá redondito ahí y después para que parezca que tenga un centrito más profundo le hago como una u ahí adentro y ven que es que fácil es como esto acá yo después este lo que le puse a esto para estar bien es el tema de los de los de los pistilitos que con el mismo angular piste y lo dice juan muy bien juan sos un genio ya si no aprendiste gris de pein si juan nuestro camarógrafo dice pistilos y después gris de pein el único nombre y color que juan se acuerda gris de pein bueno pero si juan se acuerda quiere decir que nosotros algo le quedó en la calle 10 años así como aprendió él sabes cuánta gente aprendió gris con nosotros y nos recuerda con un cariño enorme porque me encantó en realidad acompañamos muchísimo si el otro día me escribieron eso que uno acompaña más allá que aprendan a pintar y a veces la gente dice hay pinten no hablen hablamos pintamos nos divertimos y acompañamos a todo el mundo bueno y estos detalles son son detalles que pueden ponerlo o no al fondo lo que le dices un poquitito de textura y seguimos bueno bueno el vídeo igual después lo vuelven a ver gracias y mafalda un amor ya sos famosa en mi facebook sos famosa en mi facebook monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación precio calidad pedí los productos monitor en artísticas de todo el país búscalos en la web y en facebook ánimate a crear monitor te acompaña mixing art suppliers presenta su línea de pinceles cóndor una amplia diversidad de diseños y tamaños te permitirán disfrutar de cualquiera de las técnicas del arte decorativo y pintura sobre bastidor pinceles cóndor una solución para cada necesidad creativa conmigo Gracias.